Estamos distribuyendo la tarea con el gobernador que se encontraba en el Alto Valle. Hoy por la tarde va a estar, mañana por la tarde va a estar en Sierra Grande y me tocó venir aquí a la escuela de cadetes de policía en Vietnam, en esta querida capital, donde alrededor de 40 cadetes van a hacer el curso para policía, para bomberos, en este caso que van a estar destinados muchos de ellos aquí a Vietnam y otros a otros lugares de la provincia. Así que es otra de las cuestiones que el gobernador de la provincia ha decidido poner en acción en el transcurso de este año. Me decían que los últimos cursos para bomberos policías se hicieron en el 2007 y 2008, yo creo, si no me equivoco con la fecha, hoy se vuelve otra vez a tener cadetes de policía para bomberos y nos parece más que oportuno, teniendo en cuenta la actividad que realizan los bomberos en toda nuestra región. Bueno, y además, esta idea de que el cuerpo de bomberos tenga policías profesionales es también un dato para la sociedad, para la ciudadanía. Sí, sin lugar a dudas, digamos, eso no deja de rescatar el compromiso, la vocación que deben tener cada uno de los aspirantes, cada uno de los que hoy van a iniciar el curso, nos parece sumamente imprescindible, porque aparte esa vocación tiene que ver, esa vocación al servicio tiene que ver con aquello de que nuestra policía y nuestros bomberos, hay momentos en su vida que se van a encontrar, bueno, que ponen en riesgo su propia vida, para poder cuidar la vida de los demás. Así que para nosotros, para el gobierno de la provincia, es un orgullo poder estar hoy dando inicio a este curso. La inversión que está haciendo el gobierno de la provincia de Río Negro en el área de seguridad es realmente importante. Hoy lo decíamos, más de 30 millones de pesos que se han invertido en equipamiento para la policía, que se han invertido en vehículos, lo que está previsto para el año que viene, hoy está habiendo una flamante autogomba que está destinada para el cuartel de aquí, para el cuartel de Viedma, un vehículo, otra autogomba con características, digamos, de última generación que se está tramitando también, temas que son más que importantes. El equipamiento, digamos, es central también para nuestra policía y para nuestro bombero en todo el territorio de la provincia, así que allí se está haciendo un gran esfuerzo. Se logra a partir del cuidado de los recursos de todos los rionegrinos. Hay una decisión del gobierno, del gobernador Beretinec, en ese sentido, no se ha malgastado en el transcurso de estos dos años que llevamos en gestión y eso ha permitido mejorar en cuanto al servicio que se presta y en cuanto al equipamiento que debe tener la policía de la provincia de Río Negro. Así que, bueno, creo que hay una gestión que está transformando esta provincia, que está reconstruyendo la provincia de Río Negro, que no es fácil, que lleva tiempo, pero que estamos por buen camino, gracias a Dios. Este acto, como decía el vicegobernador en su alocución, nos llena de orgullo, digamos, de alguna manera, porque ver a estos jóvenes que hoy abrazan esta vocación, que sabiendo que empiezan a recorrer un camino que va a tener sacrificio, mucho esfuerzo y que también va a tener el reconocimiento de la ciudadanía, pero que es un camino difícil. Y la alegría con la que abrazan esta vocación, bueno, a nosotros nos llena de orgullo, sobre todo en un mundo en el que uno muchas veces ve actitudes mezquinas. Ver esta actitud noble de estos jóvenes también nos llena de esperanza y de expectativa con respecto al futuro que tenemos.